remo con dos mancuernas nos colocamos en esta posición hacemos como si fuese un peso muerto de humano vale importante que haya semiflexión de rodilla en la cadera bien hacia atrás espalda bien recta no me sirve estar aquí y cuando tengo esta posición contraigo fuerte abdomen porque si no la zona lumbar me va a sufrir de acuerdo y una vez ya tengo la posición desde aquí lo que hago es llevar el codo hacia atrás como si llevase la mano hacia mis bolsillos vale no hago esto esto es un error sino yo desde aquí llevo aquí atrás para que lo veáis un poquito desde otro ángulo desde aquí tiro aquí vale suerte una mancuerna vale fijaros y aquí tengo que notar toda la zona de la espalda vale importante no mirar no hacer esto de mirar aquí porque si no toda esta zona cervical nos va a sufrir sino que siempre vale la cérvica les va alineada con la espalda desde aquí hago el movimiento